bienvenidos a otra entrega más de mi canal de youtube locale tv acuérdense de suscribirse activar la campanita y que no se olvide dejarme en el comentario su opinión sobre este tema y acuérdese dejar en el comentario que si quieren el próximo vídeo su saludo de su nombre ahí debajo de los comentarios bueno mi gente hoy vamos a estar hablando sobre honguito agua el cual se ha visto involucrado en unos cuantos problemas y es tan salami que ha resultado victorioso pero hoy no vamos a estar hoy no vamos a hablar de problemas hoy vamos a hablar sobre el nuevo amor de honguito agua la nueva yamile el cual él mismo la sal la salió la sacó a relucir en una publicación que hizo vía instagram honguito viral en su instagram personal el cual le voy a estar presentando la nueva novia de honguito agua ahí esa es la que estamos viendo en pantalla esa es la nueva novia de honguito agua la nueva yamile luego de que estaba en otra relación con la verdadera yamile la que le dedicó el disco con roche red yamile va que amela los perros de los pies esa es que se llama ahora mismo rabia yamile luego de que fue stripper en miami desde que llegó aquí a rd no sé lo que hay aquí que todos quieren ser artista hay break para todos también desde que llegó aquí a rd no se ha querido ir y se tiró artista urbana ya ustedes saben mi gente en la cual ya no está con un guitarra está con el chima el chip el chima ya ustedes saben mi gente honguito agua luego de pasar por esa relación que para mí fue tóxica los dos los dos se lastimaron en el sentido de que salieron a todos los medios a hablar de eso y sucesivamente luego de todo eso de todo luego del mal viene la marea honguito agua presenta a su nueva novia mírenla y se ve un poco mayor que él con mayor edad pero honguito agua tiene suerte para la mujer no sé que lo que tiene ese honguito que lo que que lo que tú te chate tiene suerte para la mujer porque cuando chocó fue una chica que le alquiló la jipeta y chocó ahora reaparece de nuevo tiene otra chica vamos a ver qué le va a poner esta chica si le va a regalar otra y peta si es por por amor que está o por interés por el sonido yo ustedes saben mi gente yo creo yo creo que no es por amor eso se ve como por el sonido eso se ve por el sonido una mujer así tan mayor de edad con honguito esa muerte se ve que le lleva 30 años honguito porque honguito lo que tiene son 18 años y se le ve que le llevan algunos 20 años el cual la señora se ve mayor de edad que ella bueno mi gente y hasta aquí fue el tema de honguito agua el cual ustedes saben está tranquilo por ahora está tranquilo está firmado en una nueva compañía y sigue con rocher de firmado en el team agua récord vamos a ver esperamos que no haga ningún desastre ni nada honguito agua bendiciones y sigue trabajando ya ustedes saben mi gente bendiciones bueno mi gente y en otro tema el alfa jefe por fin habló sobre el caso del bugatti que ustedes saben que se lo quemaron y eso dice el alfa la verdad os hará libre llegó el momento de decir la verdad no voy a perder 14 años de trabajo constante por quedarme callado tengo una carrera construida con mucho esfuerzo y sacrificio 14 años detrás de mis sueños sin descansar nunca he tenido enemigos ni he estado envuelto en negocios de la calle llegué a miami con ganas de seguir creciendo y de abrir las puertas que nunca se han abierto de la nada aparece esta persona top dollar entre el time la compañía que es vivi de voz ariel antonio almanzar y me dice que tengo que grabar con el artista urbano el mayor clásico obligatoriamente mi respuesta en ese momento fue que tenía algunos proyectos pendientes y que más adelante le avisaría vivi ariel antonio almanzar me respondió en miami controlo yo y si no grabo voy a pagar las consecuencias antes de irse me dijo yo soy un hombre muy peligroso a los pocos días me cayeron a tiros al vehículo roll royce y luego de ese atentado me quemaron mi carro bugatti en el parqueo de mi residencia la realidad es que ya no sé qué hacer solo quiero seguir logrando mi sueño y darle lo mejor a mi familia y a mis fanáticos cualquier cosa que me pase a mí o a mi equipo de trabajo el responsable es vivir ariel antonio almanzar yo prefiero pagar las consecuencias y que mañana un joven de mi país no se tope con esa extorsión y pueda llegar a la meta sin dolores de cabeza como lo estoy viviendo yo gracias a todos mis fanáticos y familiares por estar pendiente y demostrarme tanto cariño bueno mi gente y esas fueron las palabras en el cual el alfa el jefe se desahogó tanto la respuesta que todos estaban esperando pero luego que escribió todo eso lo borró de su instagram no se sabe el motivo seguro lo aconsejaron no se sabe cuál fue el motivo específicamente pero él lo borró y está vinculando a al mayor clásico en ese tema y sale a la defensa del mayor seki vicini el cual ustedes saben que en todo lo que se habla del mayor clásico está seki vicini defendiéndolo porque seki vicini tiene como son son muy muy cercanos él y el mayor clásico él dice que el mayor es su mentor esta fue la palabra que dijo seki vicini ya que están aclarando y culpando a gente no se dan cuenta que están entrando a una gente que no tiene nada que ver con eso el mayor clásico digan querían que grabe digan querían que grabe con él pero él no tiene que ver esta gente le daña la carrera a otro día y ahí solo por sus intereses ya ustedes saben mi gente esa fue la palabra de seki vicini para el alfa el jefe el cual involucró al mayor clásico bueno mi gente y también le voy a estar dejando porque el mayor clásico le respondió al alfa el jefe en un video le dijo unas cuantas cosas claras lo puso claro dijo que lo saque de de ese vínculo que lo está vinculando que simplemente viví de voz fue a su departamento a tirarse una foto con él y ya ustedes saben mi gente ahí le voy a dejar el video suscríbete activa la campanita y comparte ya ustedes saben bendiciones hola que tal hola que tal hola que tal este me acabo de levantar ahora y veo que el mundo entero me está llamando a mí yo digo el mundo entero me está llamando a mí no hay una persona que no tenga un teléfono que no me llame ahora mismo en estos momentos y digo yo y tú estás llamada perdida sucede y viene el caso que entro a las redes para verificar que es lo que está pasando y veo que en alofoque y la página del alfa suben a lo que tienen que ver conmigo yo me asombro y digo por acá y qué es lo que está pasando cuando yo me fajo a leer veo cosas que me quieren vincular en algo que no sé yo veo negro porque yo estoy asombrado lo primero que voy al caso de que el alfa el alfa dice que a él lo atirotearon porque él no quiso grabar conmigo falso no creo que sea eso creo que ustedes te están encondiendo la verdad y me están usando a mí para que yo para distraer público cuando ustedes saben yo no tengo poder para yo hacerte eso a ti no tengo poder no no tengo agallas porque yo el que entra a mí te agrave que yo estoy en mí yo estoy trabajando mi música me entiendes yo no nunca le haría un daño en dominicano así menos como tú porque todas las veces que tú has tenido todo lo logro alfa yo te le he dado y teniendo diferencia de música contigo incluso tú me seguiste hace varios días atrás y tú sabes qué tú hiciste háblate conmigo por DM y yo tengo los mensajes ahí nosotros hablábamos en bacanería y el público cree que tú yo no estamos matando y que somos enemigos no entonces no sé qué viene que tú me vincule di que en lo que te está sucediendo últimamente porque el sueño de cualquier dominicano como tú dijiste ahí que a ti te tirotearon di que porque tú no quieres grabar conmigo el sueño de todos los dominicanos y mira eso tú y yo podemos hablar de todo por el DM y por whatsapp y lo que de menos tú y yo hablamos de música y eso es lo que quiere el dominicano de afuera el que quiere el dominicano todo el dominicano quiere eso no yo el dominicano y tú y yo hemos hablado y ni hablamos de música incluso tú me diste seguí tanto chili no sé por qué tú me vinculaste en esa publicación me lo encontré súper extraño lo primero es que vi una foto también en las redes con Bibi sí claro Bibi es una persona Bibi es la top dólar quién cuando chiquito no sabe que Bibi fue que le dio un color a la música urbana con la top dólar yo ando en Miami cuando yo ando en Miami yo voy a hacer show a trabajar y a buscar negocio cuáles son los negocios negocio con cualquier diquera porque para nadie un secreto todo el mundo sabe que los grandes negocios están en Miami en Miami que están todos los negocios de la música urbana y si Bibi va a mi hotel y se tira una foto conmigo no sé con qué intención él fue y se tiró una foto conmigo pero fue y se la tiró tú no puedes decirme a mí di que como prueba di que ya porque yo me tiré una foto con él di que Bibi yo no sé qué ustedes están haciendo en qué lío ustedes me quieren meter solo te pido a ti Alfa que tú verifique bien y le dé mente que no no me no me da lógica no me da vibra no sé lo que está pasando ¿por qué? porque simple y llanamente tú no quieres di que grabar conmigo no pero en YouTube anda en video tú eres que me pide mayor vamos a grabar que me voy a pasar el día hoy subiendo varios videos tú mismo diciéndome mayor vamos a grabar tú eres que me dice a mí vamos a grabar Alfa no yo a ti nunca te lo he dicho en un video y te respeto y lo que tú estás haciendo cada vez que tú obtienes un logro bacano tú sabes quién es el primero que te la da soy yo y ahí están los posts en mi Instagram yo nunca 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 voy a hacer una palomería contra ti ni con nadie porque yo lo que soy es un empresario de un artista mi rey así que eso tú un verlo ese montaje que tiene montado con a los fuegos que porque no se quiso grabar ustedes pueden buscar otro culpable o pueden armar otras escenas pero no conmigo porque yo no tengo fuerza para hacer eso mi rey así que estoy haciendo este video y mediante todo lo que va lloviendo hoy que está mal lo voy a responder pero desde el principio alfa subiste el post a Instagram y vi que lo borraste casi ahora mismo mi rey no no mire pan de mí porque yo pan de ti no miro pan de ti yo lo que te doy elogio y ahí está mi Instagram yo te elogio a ti pila pila y éramos al chilen para la gente nosotros somos enemigos y tú lo sabes que tú y yo no somos enemigos porque tú y yo hablamos pila por DM y por Instagram y por WhatsApp y por qué tú me seguiste porque tú y yo estamos hablando en bacanería que íbamos a hacer un árbol íbamos a hacer par de vaina dura para el público entonces ahora yo no sé por qué te retrocediste o quién te manejó o quién te está asesorando para que tú digas cosas que a lo mejor tú sabes que no son mi rey no quiero que ustedes me sigan metiendo en eso atención Santiago tú sabes que también yo hablo contigo a cada rato y me asombro al ver esta publicación y de la manera que se está haciendo las publicaciones porque eso es lo que me hace daño a mí a mi nombre yo soy una empresa yo soy una marca y si ustedes me mencionan un caso tan delicado como eso ¿qué va a creer el público? el público lo que va a creer coño pero el mayor le quité en palomería y le afecta a mi carrera de una manera u otra ustedes saben que le afecta entonces yo espero que así como ustedes subieron eso también subanlo diciendo que yo no tengo que ver con eso porque de ahí ustedes tienen que sacarme mi rey voy a pasar el día entero aclarando cosas como esta así que ten pendiente a mi íntegra yo no tengo que ir a mi íntegra yo no tengo que ir a mi íntegra